España era líder junto a Francia que recibía a Georgia en el Estadio Stade de France en París. Las banderas y Didier Deschamps, el técnico galo. Gaël Clichy recupera por derecha. Jugada personal. La pelota para Frank Ribery que engancha, sacude y travesaña. Buen intento del jugador del Manchester United. Tenemos desde el otro ángulo el intento. Ataca a Georgia, centro al área, a Misulashvili con el cabezazo. Controla Hugo Lloria, se lo perdió a Georgia. Valbuena, el pase para Olivier Giroud que se va solo, va, va, es gol, no, la tocó de zurda por arriba. Ante Giorgio Lloria, lo perdió a Francia. Kovaize, le quiere pegar, lo trapa a Matuidi, otra vez el jugador de Georgia. Y Lloris salva a Francia. Y atención, a los 46 se abre el marcador. Valbuena, Olivier Giroud con el pie, con la zurda, no. Con la cabeza así y arriba Francia. Segundo por cero. Victoria parcial para el conjunto de Didier Deschamps. Buen cabezazo al segundo palo para poner las cosas uno a cero. Vamos al segundo tiempo. Giroud por izquierda. Ribery. La pelota para Valbuena que recibe solo en el área, sacude rápido de sobrepique y pone el partido 2 a 0. Buena definición para Matiu Valbuena. Definiendo rápido ante el intento de cruce del defensor. Ribery. Pelota para Karim Benzema. Valgato, Valgato, Valgato. Defina el segundo palo y bien por el arquero. Georgie Lloria. Una semana donde Benzema fue duramente castigado por no cantar el himno e incluso reírse cuando entonaban la marcelia. Matiu Valbuena. Frank Ribery. Va Ribery. Sigue Ribery. El gran pase de Valbuena. Esta buena definición de Ribery para poner el partido 3 a 0. Bien por Ribery. Aguantando la marca y definiendo al primer palo. Georgia por el tanto del honor. Lovanezze. Centro. Batazade. De cabeza. Tapa Mamadou. Saco. Y aparece Kovaize. Para marcar el tanto del honor. Igual no le alcanzaría. Sería clara victoria de Francia que aprovecha el empate de España para sumarle a 3 como local.